hoy vamos a hablar con miguel ángel vargas claros él está en bolivia específicamente en cochabamba y nos va a contar un poco sobre el turismo en este país cómo está se está llevando adelante y bueno cuáles son los lugares que podemos visitar si estamos por bolivia entonces ahí le damos la bienvenida miguel ángel muy buenas tardes hola cómo están muy buenas tardes estoy súper emocionado feliz por haber recibido esta invitación y súper ansioso no de poder mostrarles mi trabajo y lo más importante mostrarles lo hermoso que tiene bolivia para ustedes y para todo el mundo bien ahí comentábamos al principio les contamos miguel ángel tiene facebook instagram tiene youtube él está todo el tiempo actualizando con información sobre bolivia sobre qué se puede hacer dónde se puede ir dónde se puede alojar dónde se puede comer hasta también te cuenta sobre los presupuestos que necesitas para cada lugar o sea muy interesante y además como plus vamos a contarles también que vamos a tener a ramiro perdón a miguel ángel ahora una vez por semana nos va a acompañar contándonos sobre bolivia sobre el turismo y qué hacer en este lugar y además de la actualidad que le va dando a sus redes él también es guía de turismo en una agencia que se llama bulldog así que bueno contando es un poco ramiro de cómo cómo empezaste a trabajar digamos con las redes sociales a mostrar tu país cómo fue que nació esta iniciativa bueno la iniciativa de un blog personal partió ya desde una pequeña un pequeño impulso que se tuvo con unos amigos en el cual me decían que debería debería tener una página personal mía donde suba los vídeos suba fotografías y además información de los atractivos turísticos disponibles y de los que visitaba antes de la pandemia yo viajaba bastante con la agencia de turismo entonces tenía el material necesario para poder mostrar en las redes sociales las maravillas que se puede se puede visitar ya sea en turismo local turismo nacional o también a nivel internacional entonces de esa manera fue que abrí mi propio blog personal como miguelangelo por el mundo y y pues tan pronto lo abrí nos agarró la la pandemia no así que detuvimos todos los viajes no se pudo salir más así que tuve que adaptarme a esa situación y obtener o bueno aplicar una estrategia diferente de continuar el objetivo que era mostrar los lugares de los lugares de bolivia entonces lo primero que hice fue compilar fotografías vídeos de otros autores y mostrar mostrar a través de mis redes sociales lo que está disponible en bolivia no y tan pronto ya se dio la oportunidad de poder escaparme de poder visitar algunos lugares fue que retome la idea principal no que es mostrar los atractivos turísticos disponibles de bolivia de cochabamba y pues de a donde pueda llegar no bien bueno te doy la bienvenida ahora desde mi lado ramiro te saluda bienvenido al programa bienvenido al equipo también de pasaje abierto y 360 punto travel bueno la verdad que el trabajo que estás haciendo bueno con las redes es para los y las viajeros súper necesario nosotros al momento de viajar siempre hacemos como esa esa revisión por ahí acerca de lo que es el lugar que es lo que tiene para ofrecer y mucho más muchas veces nos guiábamos por lo que era como la información dura entrábamos no sea páginas por ejemplo la secretaria de turismo del lugar a donde íbamos o cosas así a medida que ha pasado el tiempo con el surgimiento de los blogs con el surgimiento de los vídeos en youtube hemos ido teniendo un poco más de cercanía con gente que tenía que ver con nosotros con nuestra edad con las mismas cosas que nos gustaban hacer o incluso como decía carla en un principio también con el tema de los presupuestos yo quiero ir un poquito más atrás y preguntarte cuál es tu relación con el turismo antes de llegar al blog bueno contamos que también sos guía turística turístico que nos cuentes un poco cuándo surge eso y cómo empiezas a trabajar con el turismo genial Ramiro muchas gracias mucho gusto también pues mi carrera como guía de turismo es bastante es corta es nueva surge aproximadamente el 2017 cuando tuve la oportunidad de realizar un viaje para un grupo entonces viendo lo bonito que fue esto y el éxito del viaje que se organizó pues me introduje más en lo que es el turismo de esa manera también llegué a la universidad nuevamente actualmente estoy todavía estudiando turismo en la universidad mayor de San Simón que es la universidad estatal de Cochabamba y pues a la par a lo que voy estudiando también estoy ejerciendo como guía de turismo de igual manera con uno que otro grupo que ha llegado a mí por referencias personales por referencia de amigos o de clientes que ya tuve y pues es por eso que que continúe organizando los viajes turísticos para ciertos clientes bien que interesante no poder también tener lo teórico y lo práctico que puedas estar trabajando de eso que estás estudiando porque también te vas empapando de un montón de conceptos que quizás bueno en la universidad no uno no termina de adquirir preguntarte cómo es la situación actual de Bolivia con respecto tanto al turismo interno como al turismo receptivo cómo se está manejando cómo es el tema de las fronteras si la gente dentro del país está viajando contanos un poco como para para ubicarnos en contexto ok respecto al turismo receptivo está súper bajo como en como en todo lado no hay muchas personas que que si quieren hacer turismo prefieren hacerlo dentro de su territorio o lo más cercano posible no para evitar viajes extensos o alguna especie de riesgo entonces ahora en Bolivia el turismo está retomándose de manera local y pues con el video que muestra en pantalla es una es un destino local no en Cochabamba que era poco conocido está poco explotado por los por las autoridades y por los comunarios pero tiene mucho potencial puesto que ha sido bastante novedoso para muchos que no conocían para quienes conocían pero no no tenían ni idea de dónde era y pues de esa manera el interés por hacer un turismo local ha crecido bastante porque daba la situación antes de pandemia que se que por ejemplo se aproximaba un fin de semana bastante largo entonces muchos viajaban pero pero la la preferencia de escoger los destinos era salir de las ciudades no alejarse de ellos cambiar de ciudad visitar no sé el Salar de Uyuni Torotoro Copacabana y pues no le daban tanta importancia al turismo local entonces la situación ahora es diferente muchos están buscando lugares cercanos para visitar los pueblitos mágicos conocidos como Tarata, Clisa, Punata que están bastante cerca de la ciudad de Cochabamba estamos hablando de 30 minutos de viaje 40 minutos de viaje para salir de la ciudad para desestresarse para pasar el rato y también para comer por supuesto porque Cochabamba es bien conocida por ser la capital gastronómica de Bolivia entonces tenemos comida en cualquier destino en cualquier lugar y a toda hora buenísimo buenísimo para tenerlo en cuenta tenemos muchas cosas que preguntarte de Cochabamba antes de entrar directamente a lo que es bueno la ciudad y el departamento entonces el transporte las fronteras internas están abiertas los bolivianos las bolivianas pueden viajar de un departamento a otro sin problema y para los y las extranjeras se puede ingresar a Bolivia ¿es así? sí correcto dentro del territorio boliviano ya están habilitadas las fronteras ya existe el servicio de transporte interdepartamental y respecto a las fronteras hay algunas limitancias hay algunos requisitos o requerimientos que exigen los aeropuertos que ahora no los tengo conmigo a la mano pero pero bueno están ahí ¿no? al pendiente para el cuidado de la salud y para la protección ¿no? para evitar el contagio qué interesante ¿no? Bolivia qué país tan mágico y qué bueno Miguel Ángel que vamos a tenerte a vos para que nos vayas contando qué hacer en Bolivia en todo ese país tan inmenso que ofrece un montón de paisajes hermosos no sabía lo de los pueblos mágicos también habíamos visitado pueblos mágicos en México bueno ya nos vas a estar contando de los pueblos mágicos también de ahí de Bolivia contanos un poco de tu ciudad la ciudad en que vos estás viviendo sigue Cochabamba qué es lo que recomiendas hacer ahí digamos cuáles son los sitios turísticos que recomiendas y contanos un poco también sobre el salar de Uyuni ya buenísimo bueno Cochabamba es la ciudad que me vio nacer viví en Cochabamba toda mi vida y pues lo que más resalta al turista e incluso a las personas que habitan Cochabamba es la gastronomía puesto que se encuentra comida de todo tipo en todo horario en cualquier lugar y pues en todo momento ¿no? si uno despierta súper temprano puede comer la comida tradicional de la mañana unas salteñitas unos rellenos de papa a media mañana se puede encontrar empanadas se puede encontrar el platito que es bastante popular huevitos con fideo después a mediodía tenemos una paridad de almuerzos también se come a media tarde a la hora de la noche es donde absolutamente todos todos los locales o restaurantes de comida se llenan puesto que la oferta de comida es bastante ¿no? se encuentra de todo se encuentra platos rápidos económicos hasta platos gourmet abundantes hay de todo realmente Cochabamba se come en todo lado se come a toda hora y con cualquier presupuesto incluso a altas horas de la noche o de la madrugada también se encuentran algunos platitos como los caldos que son conocidos como los levantamuertos que son bastante consumidos por personas que han bebido día anterior y pues están buscando ¿no? curar la resaca y también tienen disponibles los levantamuertitos eso debe salir por la madrugada y contanos un poco al margen de la gastronomía ¿qué es lo que podemos visitar en Cochabamba? ¿qué podemos recorrer quizás de la ciudad? y también sobre el Salar de Uyuni ¿a qué distancia está de Cochabamba? bueno también hay parques ¿no? hay un parque nacional que se llama Toro Toro bueno contanos un poco sobre qué podemos visitar ok en Cochabamba se puede visitar dentro de la ciudad tenemos la plaza principal que alberga mucha mucha historia tenemos la catedral metropolitana de Cochabamba tenemos un mirador increíble en Cochabamba que es conocido como el Cristo de la Concordia que está bastante cerca está como a 10 o 15 minutos y caminando estamos hablando de 30 a 45 minutos está súper cerca de la ciudad y pues es el monumento más grande del Cristo que tenemos en la ciudad y desde ahí se puede apreciar ¿no? es el mirador de la ciudad y podemos ver absolutamente todo podemos ver las ciudades, las montañas en las que estamos recubiertas el poderoso, la poderosa montaña Tunari también tenemos algunos edificios que albergan mucha historia que son casonas antiguas de Cochabamba como la casona Santibáñez tenemos una casona también en la Simón López tenemos un convento también que es bastante único que es el convento de Santa Teresa que es un museo convento que pues ofrece recorridos diurnos y también nocturnos lo cual ambas experiencias son totalmente diferentes así que es una actividad muy interesante que realizan en Cochabamba todavía no están disponibles algunos como el convento que les decía pero muchos otros sí están ya volviendo a la normalidad poco a poco bien, bueno, qué interesante eso que cuentas de los lugares que están cerrados y que todavía, bueno, los lugares cerrados que aún no tienen apertura para los y las turistas que suele pasar incluso en el turismo interno que visitan lugares y todavía, como decías vos, algunos templos, algunas iglesias algunos teatros todavía se encuentran cerrados para tenerlo en cuenta al momento de visitar la ciudad decías al principio que habían potenciado que se había modificado un poco la demanda pero también la oferta en cuanto al turismo interno dentro de Bolivia específicamente, bueno, hablabas de Cochabamba y hablabas de esos destinos que no habían sido explotados y que ahora están resurgiendo contanos un poquito acerca de eso cerca de donde estás vos y si hay algún otro en Bolivia que esté resurgiendo en este contexto que estamos viviendo hoy bueno, bastante cerca de Cochabamba tenemos destinos como la Laguna Turquesa que está a una hora y media, una hora y cuarenta minutos de la ciudad que es el destino trending ahora, se podría decir hay muchas operadoras de turismo que están ofreciendo circuitos turísticos a este destino en el cual involucra la visita de otros lugares como podría ser también Tarata y la gastronomía de este lugar también se ve bastante actividad en el lado que va al oriente que es conocido como Inca Chaca que es un destino súper popular es un destino natural y para visitar a este también se puede visitar otro sitio que es conocido como la Laguna de Corán que es bastante atractivo es otra alternativa natural que tenemos en Cochabamba muchos de estos si bien son conocidos pero no eran visitados tan regularmente y ahora pues se ve que la oferta turística es bastante grande a estos sitios y pues los visitantes deciden obtener y visitar estos lugares porque son destinos cortos, rápidos y pues también económicos que es lo que busca bastante la ciudad bueno, los que estamos aquí en Cochabamba Bien ¿Y en el parque Torotoro qué hay? ¿Cuáles son los atractivos? Porque es un parque que se lo puede visitar más de un día Sí, correcto Ahora, alejándonos de Cochabamba está Torotoro que está ubicado en el departamento de Potosí y pues Torotoro es un destino prehistórico podría decirlo puesto que alberga bastantes huellas de dinosaurios alberga también unas cavernas increíbles que tienen profundidades de 7 kilómetros aproximadamente tiene un gran cañón que es un lujo caminar a través de él porque también tiene una culminación como una especie de cascada que se forma en temporada de lluvia también este cuenta con un cementerio de tortugas petrificadas es realmente un destino prehistórico es conocido como la ciudad de los dinosaurios y pues toda la comunidad se ha organizado de tan gran manera de dar esta esencia prehistórica y cuando tú llegas a Torotoro a la plaza principal puedes observar que hay hay réplicas de dinosaurios hay pequeños huevitos con dinosaurios saliendo que los puedes encontrar en la plaza en la misma plaza de Torotoro y pues es un destino muy agradable muy bonito actualmente ya abrieron sus puertas los encargados de este parque nacional CERNAP ya abrió sus puertas al turismo con algunas limitaciones por ejemplo quienes lo visitan tienen que optar bueno, tienen que tener presente la prueba negativa de COVID para poder ingresar al parque todos los destinos dentro de Torotoro están abiertos a excepción del más popular que serían las cavernas o majalanta que bueno, las cavernas como todas o como la gran parte son es hogar de algunos murciélagos y pues para evitar cualquier susceptibilidad o cualquier problema con estos entonces aún se mantiene cerrado para evitar el foco de contagio sobre todo y aparte que es súper angosto el lugar y pues quebraría quebraría la ordenanza de mantener ¿no? una sana distancia si es que entramos a este lugar o a esta caverna bien que interesante ahí me imagino para los niños y las niñas visitar un lugar así ¿no? con el boom que como les gusta ¿no? a los niños y a las niñas los dinosaurios y contanos un poco sobre Cochabamba está ubicado en el centro bien de Bolivia ¿a qué distancia están más o menos de La Paz? correcto Cochabamba es el corazón de Bolivia y de La Paz en viaje por tierra estamos hablando de 7 a 8 horas 7 a 8 horas bien 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 y voy con una te quería preguntar acerca bueno vemos los lugares como nos estabas contando paisajísticos naturales y te quería preguntar acerca de las festividades y los eventos que se realizan en Cochabamba sabemos que Bolivia tiene muchos tiene muchas festividades a lo largo del año quiero que me cuentes alguna particular de Cochabamba y había visto también en tu blog que el mes que viene hay en la Casa Vinckevach si lo he dicho bien un festival de arte también quiero que me cuentes acerca de eso para los y las que estén cerca del lugar ya perfecto entonces empezando por lo último en tu pregunta la casona Vinckevach es una casona que fue restaurada recientemente y pues ahora existe una exposición de arte en la cual muchos arquitectos muchos diseñadores de exteriores se reunieron para ofrecer esta exposición de arte que tenía previsto lanzarse el año pasado o inicios de este año pero por el tema de la pandemia se retrasó la entrega y pues ahora ya está disponible y está disponible hasta el 22 de diciembre si mal no recuerdo y pues la exposición cuenta con las medidas de bioseguridad al ingreso es un cupo limitado para el ingreso de personas puesto que hay que hacer una pequeña reserva por internet para poder obtener un cupo de horario y pues no se estature esta casa es una casa súper súper bonita lo siguiente tu pregunta Cochabamba tiene muchas festividades culturales artísticas y sobre todo religiosas y creo que la más importante para Cochabamba sería la festividad de la Virgen de Urcupiña que es la patrona de los cochabambinos que pues está ubicada en la localidad de Quillacoyo a 13 kilómetros de la ciudad de Cochabamba y bueno su fiesta es durante el mes de agosto y es una fiesta súper súper grande en la que se reciben visitantes de todo el país incluso visitantes del exterior muchas personas que salieron de Bolivia y que trabajan en Chile Argentina u otros países visitan la ciudad el mes de agosto pues para para festejar para celebrar esta festividad religiosa de Urcupiña bien y hace poquito había sido bueno es de Bolivia pero es de toda Latinoamérica la celebración del Día de los Santos que también sabemos que es muy característica la forma que tienen de celebrarla en Bolivia contame un poquito cómo se ha festejado ahora me imagino que con alguna que otra restricción y cómo suele ser durante una época normal sin pandemias ni COVID sí correcto la celebración de todos los Santos en la que todos los todos los ciudadanos todas las personas nos reunimos ya sea en las casas de los familiares o en los cementerios incluso y pues años anteriores era masivo la concentración de personas en los cementerios hay muchas muchas familias que arman la mesita para recibir al alma o también conocido como el Mastaku en sus respectivos domicilios entonces es una se ve a través de toda la ciudad que hay mucha bueno que había mucho movimiento de visitar de visitar una mesita de rezar entonces era una fiesta súper súper masiva y pues también de alegría para quienes iban y podían rezar y obtener algo de comida fruta y pues en ese transcurso se pasa buen rato y además de recordar también a las personas que nos han dejado quizás no con tristeza sino un recuerdo bastante agradable y pues este año hubieron muchas restricciones por parte de las autoridades y los cementerios mantuvieron las puertas cerradas hasta cierta fecha y al momento de aperturarlas limitaron el aforo de ingreso a las personas entonces hasta mediodía podían ingresar cierto tipo de personas después de mediodía otro tipo de personas para evitar el aglomeramiento y respecto a la forma a la organización de la fiesta no se permitió hacer los más acus representativos dentro del cementerio pero sí hubo afuera de ellos entonces había bastante actividad cultural pero no tanto yo diría que un en relación a años pasados un 20 25% de lo que se veía antes Miguel Ángel discúlpame que te interrumpa vamos a volverte a llamar porque se va a terminar justo la sesión para la videollamada así que ahí te volvemos a llamar así no cortamos mientras estamos dialogando perfecto espero entonces bueno ahí te llama producción estamos hablando con Miguel Ángel Vargas Claros desde Cochabamba desde Bolivia nos está contando cómo está funcionando el turismo ahí nos está contando de las bondades que tiene Cochabamba y todo lo que podemos hacer de forma natural cultural arquitectónicamente pero también nos estaba contando acerca de las festividades y las creencias que tiene en ese país actualmente se puede como nos contaba moverse dentro de Bolivia si estás dentro de Bolivia te puedes mover de un departamento a otro no hay restricciones para eso pero si sos extranjero o extranjera si hay alguna que otra control en los aeropuertos para poder llegar y cuando ya estás en Bolivia pero también están pudiendo entrar como nos contaba turistas de otros países por supuesto en menor cantidad debido al contexto epidemiológico mundial que estamos viviendo así es así que bueno cuando la producción nos dé el ok vamos a volver a retomar a Miguel y les recordamos que va a ser parte de nuestro equipo porque va a estar una vez por semana contándonos sobre estos destinos ¿no? y que hermoso porque él lo va contando también en sus redes sociales así que les invitamos a que lo sigan el Facebook es Miguel Ángelo por el Mundo ahí lo pueden encontrar tiene Facebook tiene Twitter tiene YouTube y va actualizando todo el tiempo con información con imágenes con videos así que no dejen de seguirlo que va tiene un montón de información súper recomendable para este país así que ahí Miguel disculpa la molestia bueno ahí retomamos la comunicación Miguel Ángel bueno estábamos hablando bueno nos estabas contando acerca de bueno las festividades acerca de Cochabamba habías nombrado al principio bueno su característica fundamental según vos cuál es el gentilicio de Cochabamba Cochabambense se dirá Cochabambinos Cochabambinos también se utiliza Cochala Cochalita bueno ahí estábamos entonces de la mano de un Cochabambino que nos estaba diciendo que la gastronomía era como la característica fundamental de ustedes quiero que me cuentes un poquito más acerca de los de los mercados que tienen en la ciudad habíamos visto que la cancha es un mercado que es muy autóctono muy característico del lugar contanos un poquito de qué se trata y qué es lo que podemos encontrar bien la cancha es un sitio bastante atractivo para los turistas por la por la masiva concentración de personas de comerciantes que se puede ver lo que más le sorprende a los visitantes es la la manera en que están expuestos los productos ya sea las frutas sobre todo los condimentos incluso al ver expuestos la carne que se puede comprar entonces es un es bastante sorprendente para el visitante así también existe un sector en la cancha en la cual es el es el pasaje de las artesanías en donde se puede encontrar instrumentos musicales ropa típica souvenirs zapatillas todo tipo de cosas en este pasaje y pues es por eso que la cancha es bastante atractivo por los visitantes incluso para nosotros mismos que estamos aquí en Cochabamba pues lo visitamos bastante porque es un lugar donde podemos abastecernos de comida podemos abastecernos de otro tipo de accesorios a precios accesibles bien que interesante que son los mercados y también culturalmente visitar los mercados es algo magnífico y ahora contanos un poco sobre la noche en Cochabamba qué se puede hacer hay discotecas hay bares qué es lo que recomendás para la noche de Cochabamba bueno Cochabamba tiene una variedad infinita de restaurantes en la noche y también discotecas tiene bars tenemos en Cochabamba bastante característico es la calle España que es un sitio donde se podría decir que es la previa para la noche de fiesta empezamos en esta calle en algún bar comiendo compartiendo algunas bebidas para luego a cierta hora trasladarnos a lo que es la discoteca que están la mayoría de ellas y los más populares están en la zona norte de la ciudad entonces ya llegamos a las discotecas un poquito entonados o felices por así decirlo directamente a bailar ¿no? buenísimo bueno ahí perdón ¿cuál es la música? ¿qué es lo que se está bailando ahora en Bolivia? porque bueno yo conozco mucho como la cueca boliviana pero en los bares ¿qué es lo que suena en la noche de Cochabamba? bueno los bares están súper actualizados con la música ponen hay bares especializados en donde se escucha solamente música electrónica reggaetón música rock entonces hay para escoger en los sitios donde se llenan más las personas pues siempre están con la música actual ¿no? las tenencias actuales de reggaetón sobre todo los artistas populares Bad Bunny J Balvin ellos sobre todo y hay una característica interesante también en Bolivia que es cuando los bares o las fiestas familiares ya sea en salones privados o públicos están por terminar pues empiezan a poner música nacional ¿no? entonces es súper común escuchar lo que es el caporal que es la música típica de Cochabamba y a partir de ahí ponen más música tradicional y eso significa también que la fiesta ya está terminando pero al escuchar eso nos llena de mayor emoción para pues para bailar ¿no? las últimas canciones y terminar la fiesta de buena manera bien bueno espectacular todo lo que se puede hacer en Cochabamba una variedad inmensa y bueno contado desde desde el lugar de un nativo que tiene siempre un plus como decimos desde aquí así que bueno Miguel Ángel ha sido un placer tenerte con nosotros y va a ser un placer tenerte todas las semanas aquí para charlar sobre actualidad turística y diferentes destinos alrededor del mundo así que bueno te esperamos la semana que viene y bueno y seguramente la gente que nos está viendo te va a seguir en tu blog va a seguir todas tus redes para actualizarse ahí de lo que está sucediendo en Bolivia pero además cuáles son esas indicaciones esas sugerencias y consejos que das vos para poder viajar por el país te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias por la comunicación fue un gusto para mí tenerlos y también este espacio de entrevista ha sido súper genial y pues que sean el inicio de mucha información mucho material mucho contenido tanto para para los seguidores de su página y también para los viajeros que constantemente buscan información nuevos destinos turísticos o actualidades referidas al turismo así es bueno y si querés yo ya lo dije pero si querés compartir ahí tus redes como para que la gente ya te vaya te vaya siguiendo y vaya viendo todo lo que vas compartiendo si por favor a los que me ven síganme en mis redes ya sea instagram facebook me encuentran como miguelangelo por el mundo lo único que deben tener cuidado es que la palabra por está representada por una x bien entonces síganme en facebook síganme en instagram trato de subir material todos los días o siempre mostrar pequeñas cápsulas de lo que he visitado o de lo que voy a visitar además también recomendarles bueno avisarles que los jueves tengo un pequeño sector en mis redes sociales en las cuales les muestro las recomendaciones que puede hacer el viajero durante el fin de semana entonces es un pequeño proyecto bastante activo para los días jueves y de esa manera planificar su viaje su destino turístico el fin de semana bien sí además también cada tanto vas haciendo vivos también así que bueno muy interesante así que bueno la semana que viene vamos a retomar entonces contacto para que nos sigas contando sobre este Bolivia tan hermoso no tan mágico con toda esa cultura bien arraigada que trae así que será hasta la próxima semana y bueno gracias por ahí por compartir toda esta data a ustedes gracias los veo la siguiente semana con un nuevo destino turístico y con más información muchas gracias a ustedes y a todos los que me vieron gracias no no no